Juan, mire, abajo de la arcada del Palacio Líbano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá y debajo del Palacio de Justicia, están ubicadas aquí las mesas de votación en el centro de la capital de Colombia. Hemos hecho un sondeo rápido, más o menos están inscritas unas 400 personas en cada mesa y han votado hasta esta hora del mediodía entre el 30 y el 50%. Aquí, en el Capitolio Nacional, votaron esta mañana los ilustres. En medio del aguacero se dio apertura la jornada en la Plaza de Bolívar y el Capitolio Nacional en donde votó la esposa del presidente Santos, doña María Clemencia Rodríguez de Santos, primera dama de la nación. Yo creo que es el día de la esperanza, yo creo que hoy los colombianos tenemos que entender que se abre un nuevo camino para Colombia y que entre todos, absolutamente todos, tendremos que construir ese nuevo país. El alcalde Enrique Peñalosa dijo que la jornada en Bogotá se ha desarrollado sin ningún inconveniente. Yo invito a todos los ciudadanos a que salgan y se den el gusto de ser ciudadanos de una democracia. El expresidente César Gaviria también llegó muy temprano al Capitolio e invitó a los colombianos a votar. Que llueva, truene o relampaguee, hay que salir a votar. A la Plaza de Bolívar, en el día más importante de la historia reciente de Colombia, también llegó el Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Esperemos de que esto, los ciudadanos colombianos y colombianas voten a conciencia. Nosotros apoyamos todo aquello que pueda llevar a la paz a la resolución de conflictos. En las mesas especiales del Congreso de la República están habilitados para votar cerca de 300 colombianos.